Tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final No te asumirá, mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver Como te extraño, me encanta toda la vida si me estás Como te extraño, te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Hoy te vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Voy a integrarte en todo mi corazón Voy a integrarte en todo mi corazón Voy a integrarte en todo mi corazón Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Hay unas palmas para las rodillas de mis compañeros 34 años, te abrazo a todos muchachos ¡Gracias! ¡Muchas gracias muchachos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué alegría estar aquí en Ocio! ¡Muchas gracias por traernos! ¡Deseamos que se le estén pasando chingón! ¡Llegó el Café Tacubo para que todo el mundo le meta al taconazo como se vive! ¡Decirles muchachos que los admiramos porque han decidido florecer donde ustedes quieren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven y dime todas esas cosas! ¡Invítame a acertarme a jugar! ¡Escucharé todos tus sueños en mi oído! ¡Muchas gracias a tus manos! ¡Y regalarte unas pocas de nociones! ¡Ay, ven y cuentan mis historias que reales en mi vida! ¡Yo te escucharé con todo el silencio del planeta! ¡Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país! ¡Y me ay, ven y cuentan mis historias que reales en mi vida! ¡Ay, ven y cuentan mis historias que en los últimos de este país! ¡Y si nunca te acercarás! ¡Ay, ven y cuentan mis historias que iban los últimos de este país! ¡Que le dices para ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!